NOVELEROS 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 Mira que este año hemos hecho kilómetros. Sobre todo tú, Minerva, que te marchaste a Gambia. Y menudo viaje. Mira que aprendimos de Carlos y Johnny. Buena gente ellos y gente buena la de Gambia. Desde luego, de hecho yo me quedé con ganas de ver mucho más. Pues, ¿qué les parece si esta noche viajamos de Nueva Gambia para seguir empapándonos de la solidaridad de esos canarios y seguimos descubriendo este pequeño país pero con un corazón enorme? ¡Perfecto! Esto es un sueño hecho en realidad, de verlos aquí, de venir y ver que están realmente aprendiendo y que el esfuerzo de todos y de todas las compañeras de la asociación pues tiene sus frutos. Ha sido un esfuerzo de un grupo de personas que hemos entendido que esto es ya nuestra segunda vida. Se suele mostrar cada uno pues material que haga falta en la escuela material también para que los niños puedan jugar deportivo y cosas que puedan hacer falta. Son un total de 92 niños los que tenemos escolarizados a día de hoy. El proyecto seguirá creciendo en el futuro. Son cuatro los profesores. Tres profesoras y un profesor. El sueldo se financia gracias a los padrinos y las madrinas que tenemos que colaboran con este proyecto. Las mujeres son el impulso de África y nuestros proyectos tienen que ir encaminados sobre todo para mejorar la vida de ellas, sobre todo de los niños y de las mujeres. Ellos te enseñan muchísimo, estos niños y la mujer te enseñan muchísimo y te digo que aprendes más y recibes muchísimo más de lo que da. Le da mucha energía, igual que a su vida diaria la misma energía la emplean para el fútbol. La verdad que es una gozada verla jugar con las ganas que le pone. Los primeros proyectos cuando vinimos cuando los iniciamos veíamos que participaban muchos los hombres y quisimos un poco darle vuelta de tuerca a eso y le dijimos que hay que equiparar todo lo que se hace de masculino se hace también de femenino. Yo creo que nos ayudan más ellos que a nosotros que nosotros a ellos. De pequeñito estaba súper seguro de que quería dedicarme a los demás cada vez que hago algo de voluntariado, algo solidario o mi misma profesión. Me acuerdo de mi abuela, de cómo me cuidaba a mí y cómo la cuide yo. Deberían haber más Jonathan en el mundo. No quisiera decirte una demasía, porque si no, no habría mundo. Sería todo mundo bueno. Media población para no exagerar mucho, pero media para que la otra media no quedara el trabajo. Si no, nos quedaríamos sin trabajo. A mi mamá es cara cuando interpreto a mi gran amigo Pipo. Me llevo siempre esta nariz en la maleta cuando voy en mi viaje solidario. Es impresionante la cara que esos niños ponen de felicidad y como mandillo a las mismas enfermeras. Dicen, es que tú en media hora que estás con los niños le das más vida que nosotros en una semana dando el medicamento. Gambia, como cualquier otro país africano, es un lugar donde la sonrisa de los niños engancha. La elección de vida que nos dan cada vez que venimos en valores, creo que somos nosotros los que carecemos de ellos o los que por lo menos no tenemos el nivel de valores tan buenos de compartir, de la alegría de las familias que tienen la mayoría de los africanos. Te sorprende el aguante que tienen al dolor. Puedes meter ahí bisturí o pulgar en la herida, que te aguanta, te aguanta y te sonríe. Solo por esto merece la pena mi forma de vivir. Pon la tele. Noveleros viajeros, Gambia. Ahora, el novelero. Noveleros. Are we ready? Yes. Now, what sound is this one? Everybody? Uh-huh. 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 Very grateful to Carlos and his team for helping the Gambian children to be educated. que está muy contenta, que bueno, que somos una familia y que venimos a ayudar, ¿no? Que al final, aunque es lo que siempre te he dicho, yo creo que nos ayudan más a ellos que a nosotros que nosotros a ellos. Pues que todo esfuerzo, compensa, pueden tener un futuro más digno, ¿no? Y eso es lo que intentamos. Soy Carlos. Solidarios Canarios. El corazón de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Y el de Carlos, este tinerfeño de 43 años, es tan grande que no le cabe en el pecho. Su amor por el pueblo africano le ha llevado a crear la ONG. Solidarios Canarios. Lo que comenzó con una reunión entre amigos soñando con cambiar el mundo, ya es hoy una realidad. Solidarios Canarios ha demostrado que la distancia no importa, sino lo que compartimos. Y por eso la unión entre Canarias y Gambia ya está grabada a fuego. Junto a Carlos descubrimos que no hay amor más sincero que aquel que se da sin esperar nada a cambio. que solo así recibirás mucho más de lo que imaginas. Pues a veces hasta los ángeles se disfrazan de personas y sus sonrisas iluminan. ¡Bien! 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 Son un total de 92 niños los que tenemos escolarizados a día de hoy. El proyecto seguirá creciendo en el futuro. Son cuatro los profesores. Tres profesoras y un profesor. El sueldo se financia gracias a los padrinos y las madrinas que colaboran con este proyecto. ¡Bien! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 Esto es un sueño hecho en realidad de verlos aquí, de venir y ver que están realmente aprendiendo y que el esfuerzo de todos y de todas las compañeras de la asociación pues tiene sus frutos, ¿verdad? que yo creo que es el mayor premio. Ha sido un esfuerzo de un grupo de personas que hemos entendido que esto es ya nuestra segunda vida. Piensas que cualquiera de ellos puede haber sido mis hijos, ¿sabes? Y que por nacer un poco más acá, un poco más allá, pues la gran diferencia que existe, ¿no? Y eso es lo que más... lo que más me emociona a mí, por lo menos. Merece la pena dar, pero merece más la pena recibir. El cariño que recibe es infinito. ¡Bien! 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 de las fuentes. El esfuerzo ha sido de todos y de todas de la asociación, pero bueno, Rafa puso un plus especial porque él estuvo más de 100 días aquí construyendo la escuela, el trabajo en la construcción. Por cierto, está ahí. Rafa, ¿cuándo vas a poner los aros? Esto cambia, primo. Don Warren, despacito. Aquí cuando venimos no hay tiempo, no hay horas. Y si tienes pensado 10, a lo mejor haces 2 y ya estamos contentos. Aquí me encargaron como siempre a mancharme las manos. Y gracias a la gentita que siempre me ha hecho una mano, pues, estamos haciendo unos hoyitos para colocar unas canastas y vamos a ver si echamos unos triples ahora. One, two, three. No running, no running. Eso no. Esto es una especie de lucha libre, de baloncesto. De momento las normas están un poco complicadas. No running, no running. Eso pareció falta. Ok. ¡Eh! ¡Nobelero! 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 Gambia es un país donde han venido muchas ONG, han tenido muchos proyectos, pero muchos han quedado en el olvido. ¡Nimbara, Nimbara, my friend! ¡Nimbara, Nimbara es el saludo en Mandinga! Eres el director de la escuela, es nuestro mano derecha. ¡Nobelero! 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 ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué buenos son estos tomates, te dijo! Yo produjo esto para los soldados y canarios. Cuando llegan aquí, pueden tener algo para comer. Ya ves, esto está dando lo suyo, ¿eh? Están los racimos llenos de tomates. ¡Africa, Hawaii, it's a y-tash! ¡Africa, Hawaii, it's a y-tash! ¡Africa, Hawaii, it's a y-tash! ¡Oye! 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 ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Aya! ¿Cómo está? Si la colaboración de ustedes no hubiera sido posible, de la colaboración del profesorado, de todos los colegios de Chey, de que colaboraron con la carrera solidaria. Fíjense en estos pupitres, porque antes de estar aquí, estaban ahí. Tal vez algunos de ustedes estuvieron sentados en estos pupitres y en esta silla, ¿vale? Todo lo que ustedes recaudaron aquel día está aquí. Ya saben, bueno, mis dos hijos están ahí, con lo cual para mí es doble satisfacción saber que mis hijos también participaron en esta escuela. En Gambia es un país en el que tiene el 50% de analfabetismo y nosotros hemos apostado por la educación para intentar que eso cambie. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Ellos son muy felices con lo que tienen. Es obvio que tienen muchas carencias. Gracias a la colaboración de ustedes y otros muchos colegios, se puede intentar cambiar este mundo en el que vivimos. Por eso siempre es importante que se inculque la solidaridad, el respeto. No hay diferencia entre raza, ni sexo, ni religión. No hay diferencia entre las personas. Gracias por su ayuda. ¡Echeide! 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 Aquí estamos en Playa Chica. ¡Dile! Hello. Hello. Bubba acá. Este es Bubba. Este es el Pinta del cole. ¿Eh? Diceis hello Bubba. Hello. My name is Bubba Diva. Desbocados soy. Orgullosos soy. Cada niño y cada niña tiene un padrino y una madrina. Pues Bubba lo tiene apadrinado la Murga, los desbocados. Gracias a la colaboración, lo repito, gracias a la colaboración de ustedes y de todas las personas que hacen posible esto. Pues ya te digo, a día de hoy tenemos 92 niños y niñas y seguirá esto pues sumando, sumando, sumando. Aya, ven para saludar enano. Ese es el más pequeño. Ese es Ayale. Hola Aya, mi amor. ¿Te está apurrando bien? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Me estás haciendo caso a mami? Sí. Bandido. Te quiero mucho, hijo. Un Edema. Un Edema. Un Edema. Son and an emead. Jesus. Super and an emead. Un Edema. É. Y. Y ya serían los bocadillos del cole aquí en el mismo cole. Un proyecto agrícola en el que trabajan las mujeres. También un puesto de salud para los niños de la escuela y también para toda la población de Jalocoto y sus alrededores. Esto no se va a quedar solo en una escuela. Ya cuando estás aquí ya ves las necesidades que tienen. El pozo que hicimos que da agua al cole, pues lo que hicimos fue sacar una acometida para afuera para que las mujeres también puedan coger agua de ahí. Y vamos a traer en el próximo container unas pilas para ponerse unas pilas de lavar para que puedan lavar más cómodamente y no hagan el esfuerzo que hacen ahí a diario. Las mujeres son el impulso de África y nuestros proyectos tienen que ir encaminados sobre todo para mejorar la vida de ellas, sobre todo de los niños y de las mujeres. Ellos te enseñan muchísimo, estos niños y las mujeres te enseñan muchísimo. Y te digo que aprendes más y recibes muchísimo más de lo que da. ¡Dij! Le da mucha energía, igual que a su vida diaria, la misma energía la emplean para el fútbol. La verdad que es una gozada verla jugar con las ganas que le ponen. Los primeros proyectos cuando vinimos, cuando los iniciamos veíamos que participaban mucho los hombres y quisimos un poco darle vuelta de tuerca a eso y le dijimos que hay que equiparar. Todo lo que se hace de masculino se hace también de femenino. Son unas auténticas campeonas. Pero juegas descalzas. Sí, ahí las puedes ver. La verdad que nosotros no aguantaríamos aquí cinco minutos. Yo ya lo he comprobado que no puede jugar, pero ya te digo, la vida diaria que llevan hace que sus pies sean tan resistentes, que pueden jugar y pegarle a la pelota, pues ya ves, con una energía impresionante y sin calzado. Nos dimos cuenta que muchas de las mujeres no sabían leer y escribir y entonces hemos abierto por las tardes las clases de manera gratuita, evidentemente, para todas aquellas mujeres que quieran aprender a leer y escribir, pues puedan hacerlo. Los bebés también vienen a clase. Si no vienen los bebés, no vienen las madres, evidentemente. En el viaje de septiembre, una de las compañeras del viaje, pues le fue a dar su teléfono para que la escribiera a una de las madres del cole. Y la madre le dijo que no sabía leer y escribir, que no podía apuntar su número. Entonces esta compañera ahí también empezó a llorar, a llorar. Y sobre la injusticia también, ¿no? De que las mujeres no supieran leer y escribir. Y digamos que esas lágrimas fue el impulso de este proyecto. Según empezó el cole, empezamos con este proyecto también, de que aprendieran a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar. Y así empezó. El pollito este es para nosotros, esto es lo que vamos a comer. Mira las verduritas, el color, el colorido que tiene, todo este tipo de verduras. Todo esto está recolectado por aquí. Pensábamos que era imposible, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que estamos súper integrados. Yo pienso que no nos ven como extranjeros ni como extraños, sino como unos más. La amistad que tienen entre ellos y nosotros, que es su salva pantalla, es una compañera que se llama Estela de la asociación. Me ha sorprendido la verdad verla en el móvil de Mayula. All solidarios love you too much. Sí, 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 ¡guau! Cuando estos jóvenes llegan aquí, tienen escuelas y más oportunidades. Y yo también, mi familia, le digo gracias a las personas canarias. El té este es su cortadito, como el que nos echamos allá. Ellos no tienen café ni cafetera. Y nada, cogen hierven agua, le ponen sus hierbitas, unos más, unos otros menos. Es la excusa, es el pasatiempo. Es la excusa un poco para tomarte algo y... Y hablar. I'm happy to see all the solidarity's family. Dicen que están muy contentos por estar aquí en Solidarios, que somos una familia. Lo poco que tienen, la suquita, el té y tal. Se agradece de que quieran compartirlos con nosotros, cuando se los podrían beber ellos solos. La hospitalidad y el cariño con que te tratan, tienes las puertas siempre abiertas, muy distintas a nosotros, ¿verdad? Que siempre tenemos las puertas cerradas y es complejo que te abran una puerta de alguien. Y ellos para nosotros, estamos como si fuera en tu casa. Y a lo mejor con pequeños gestos que uno cree que eso movería. A lo mejor te emocionas con una persona mayor que no te ve hace casi un año. Y se alegra al verte. La alegría, ¿no? Que esa persona te ve y te vuelva a conocer después de casi un año. Te respetan, ¿no? Y aquí se respeta mucho a los mayores. A los mayores, la figura de las personas mayores se respeta muchísimo. Lo que hemos conseguido de un grupo de amigos, de una familia, que somos una familia, hemos conseguido un montón de amigos. Somos hermanos, tanto allá en Canarias como aquí en Gambia. Los temores es el principio, ¿no? De pensar, oye, pues, seremos queridos aquí por la gente del pueblo. Pero no, es así, es real, ¿sabes? Que lo sientes. Sientes cuando las personas te quieren, te aprecian, te respetan. El sentimiento que tiene ella hacia nosotros, lo tenemos nosotros hacia ella, ¿sabes? Y en muchas ocasiones, pues, casi ni nos entendemos. Muchos de nosotros hablamos inglés garrafón, como decimos ahí. Otros no casi ni hablan. Y es que no hace falta ni hablar con ellos para respetarnos y para querernos. Es todo un futbolín que nos cedió el ayuntamiento a veces. El de Ricanario lo ponemos en Jalocoto. Mira, el gol. Es de La Palma, el Tenerife. De momento va a ganar el Tenerife 4-3. Lo que más le gusta es el futbol y por una pelota son infinitamente felices. Lo que más te suelen pedir son balones. Ella es Mariamma, la niña que está aquí a mi lado. Ella dice que es la novia de mi hijo, Airán. Ahí parece que surgió el amor gambiano. No me importaría nada, la verdad. Vuelvo con él en verano, porque al final lo que intento explicarle yo es que las cosas materiales no dan la felicidad, como diría el maestro Aristide Morero. Las cosas materiales no dan la felicidad. Y que vivan la experiencia ellos y que vean otras realidades. Y que, bueno, aquí van a aprender cosas que difícilmente en los libros y textos puedan aprender. Mira, gol. Me metieron gol. Él es el alcalde del pueblo. ¿Qué manda aquí? ¿No, Alcalo? Si empezó, llegamos al segundo día, empezamos a atrasar. Aquí no había nada. Este es el día que empezaron a hacer bloques. Bueno, llevan dos días ya. Aquí todos los bloques se hacen a mano, con moldes. Teníamos dos moldes para hacer más de seis mil bloques. Por su mai, viendo lo que era la cimentación con Estela, otra compañera que estuvo ayudando para las manos. Los veleros. Los veleros. Ok. Nunca hemos tenido problemas. Siempre hemos llegado a entendimientos. A veces hay cosas que yo quiero de una manera, evidentemente, pero bueno, hablamos y llegamos a acuerdos con ellos. Muchacha, estés quieta. Estés quieta, muchacha. Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Ya está la local show y aquí siempre que venimos, ellos se ven beneficiados, digamos, de nuestro proyecto porque venimos, compramos e invertimos en local. Las cosillas, el agua, cosas que hacen falta para cada vez que nosotros venimos. Y también aquí es donde compramos el pan que le damos el bocadillo a los niños. Es una especie del brilé con chola. Yo no, yo ya jugué una vez, me doy un cholazo. África, cambia, no pasa nada. Ella es la mujer de Demo, que es nuestro director, la que se encarga de hacer las comidas cuando vivían en los chicos. Grupos de una semana, pues no suele hacer el almuerzo y la cena. Te digo que hay gente que está enganchada al dómoda y a sus platos típicos porque te digo, cocina bastante, bastante bien. Lo que yo he aprendido aquí me va a durar el resto de mis días, ¿sabes? Eso te ayuda mucho a ya tener una vida un poco más consciente de todo. Sin esta gente y sin el calor que te dan o te aportan, como tú bien dices, es imposible vivirlo. Es otra vida, es otra cultura, son otros conocimientos y al final es eso que me llevo yo también. Siempre que venimos intentamos hacer una festilla como hoy, intentar también que toda la comunidad sienta también como suyo el cole. Las mujeres son el motor de África. Nos hemos ganado la confianza y ya lo ves, el día a día, este es el día a día. Llegamos un poco tarde, pero normalmente eso, echamos una manita a pelar la cebolla y nos echamos unas risas con ella. Colamora mayormente las mujeres, pero los niños traen un poquitito de agua, van a alcanzar del caldero, o sea que lo tienen muy, muy bien organizado. Tajaro, tajaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que al menos alguna vez en su vida vengan y vivan algo parecido, porque yo creo que abriría muchas mentes. Somos todos iguales y que vale la pena luchar por estos niños, porque al final son niños. ¡Suscríbete al canal! A mi máscara cuando interpreto a mi gran amigo Pipo. Me llevo siempre esta nariz en la maleta cuando voy en mi viaje solidario. Es impresionante la cara que esos niños ponen de felicidad y como me han dicho las mismas enfermeras. Dicen, es que tú en media hora que estás con los niños le das más vida que nosotros en una semana dando el medicamento. Como él no hay dos. Generoso más de la cuenta. Para eso no hay límite. El esfuerzo y la bondad es cosas que sale de casa. Soy Jonathan, regalando sonrisas. La solidaridad debería ser el idioma universal. Y si hay alguien que lo hable y muy bien, ese es Jonathan, enfermero vocacional y voluntario de corazón que no concibe la vida, sino es... Ayudando a los demás. Un beso. Cariñoso y entrañable, confiesa que todo lo que es se lo debe a los suyos. Y que no hay fortuna en el mundo comparable a su familia... Y sus amigos. Por eso siempre que va a emprender un nuevo viaje solidario, carga la maleta con el amor que ellos le regalan. Para llevármelo donde haga falta. Hoy noveleros tienen la suerte de acompañar a Johnny en su aventura en Gambia. Y demostrar que dar no es restar, es sumar y multiplicar. Desde pequeñito estaba súper seguro de que quería dedicarme a los demás. Creo que era un empapado de la familia. La familia me ha enseñado siempre una serie de valores. El pueblo donde vivo también y mi profesión quería que fuese esa. Y enfermería creo que es la profesión más solidaria que podía estudiar. Mi abuela no tuvo la suerte de estudiar, en aquella época no podía. Pero sí estaba siempre en la dedicación de los demás. Y tenía esa parte artística que he empapado de ella. Cada vez que hago algo de voluntariado, de algo solidario. O mi misma profesión. Cuando estoy cuidando a estos pacientes que mayoritariamente son pacientes ya geriátricos. Me acuerdo de mi abuela. De cómo me cuidaba a mí, cómo la cuidé yo. Todas las mañanas según vamos llegando, el primer enfermero que llega se encarga de preparar el carro. Tenemos todo el material para hacer nuestro trabajo, para curar. Es una de las funciones que tenemos por la mañana. Algún tiempo busco para mí, pero también algún beneficio saco si estoy en compañía de otra persona y hago algo por ello. Aprender de conocimiento entre otras personas y aprender a vivir de otra forma a la que estoy habituada. Es difícil por las situaciones que vives, por las historias que te cuentan, por los desenlaces que hay muchas veces. Más en una planta como esta es que es de paliativa. El agradecimiento de los familiares, el saber que ha sido partícipe de unos cuidados, donde no solo se trata de un paciente, sino de una familia en un contexto complicado. Eso es gratificante como profesional y como persona. Bueno, a ver si me viene Robert, que es el que falta por cura. Míralo aquí. La alegría de la planta. No daban por mí ni una peseta para poder volver a caminar. Y ya estoy ando en mis plazitos. Gracias a Jonathan y su equipo. Que han hecho todo por sacarme para adelante. Y ahí eso es lo que le tengo que agradecer, toda la labor. Después del baño sale al pasillo y está continuamente cuidando al resto de pacientes y de familiares. Y nos alerta a cualquier incidencia. Pequeños detalles para ellos significan muchísimo. Que te reciban con una sonrisa cuando llegas de un viaje preguntándote, deseando que llegues. Es maravilloso. Si nos vamos desde aquí a ayudar a esos países, ¿cómo salen? Razón tienes. Deberían haber más Jonathan en el mundo. No quisiera decirte una demasía, porque si no, no habría mundo. Sería todo mundo bueno. Media población, para no exagerar mucho. Pero media, para que la otra media diera el trabajo. Si no, si no, no quedaríamos sin trabajo, a Johnny. El hablar de ellos, me emociona mucho, mucho, mucho. Lo que siento por ustedes. Es recíproco. Los quiero a todos por igual. Yo creo que personas así como él no hay. De verdad te lo digo. Es más, yo llevo aquí un año y jamás en la vida había conocido a una persona así. ¿Sabes? Escuchar que es muy importante. Cuando se trata de llamarnos la atención, lo hace como ser humano. A mí me encanta. Compañeros que tienen también una situación familiar y que están aquí, a veces uno viene con problemas personales y cuando ves que todo un equipo es capaz de comprenetrarse, de coordinarse para cuidar a los otros, si estás afortunado cuando puedes ser partícipe de ese equipo. Ella también es una profesional como la cua de un pino. Cuando empecé a estudiar enfermería, empecé a formarme y luego tuve la oportunidad de conocer a la asociación Yaraara, que trabaja con los niños de oncomatología y diabetes. Tengo la suerte de poder estar con ellos ahí trabajando. Creo que es un lugar súper especial para utilizar la nariz y dar lo que uno sabe, lo que uno puede hacer con ustedes y esta coyuntura que están viviendo, pues tengan este acompañamiento. Pero oye, perdónen chicas, que llegué tarde. ¡Qué alegria! ¡Para que no me interrumpiera! Dame un beso. Cuántos horas de risa tenemos que poner hoy, tenemos también las pastillas muy bien, ¿qué tal? ¡Muy bien! Hay cosas más lindas. Cuatro nolotiles. ¿Cuatro nolotiles? Pero de risa. Intragraciosos. 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 Pastillas de humor, ¿cuántas? Cuatro. Nos ayudan muchísimo, nos da un montón de alegría a la planta y a ellos, bueno, es entretenimiento, sobre todo a los más pequeñillos, lo disfrutan muchísimo. La aportación que hace el voluntariado es fundamental aquí. Sofía, ven para ver la camiseta tuya. ¿Mickey Mau? Elsa. ¿Estás Elsa? ¿La de Froxia? ¿Pero está frío? A ver. Ay no, está caliente. ¿Tú la conoces? Y yo voy con ella todos los días a merendar. ¿Será para aquí? Aquí. Anda, que si es aquí, que ya llegué. Yo voy a contar hasta tres y a la de tres me dicen ustedes el nombre todas al mismo tiempo. A mí se me cae grabado por decir listo como el diablo. A la de tres, ¿eh? Una, dos y tres. Ha sido una gran labor. A lo mejor en el momento que lo están viviendo aquí no lo sientes tanto, pero a la larga te das cuenta de la labor que se hace y que hace falta. Tienes al payaso que te hace reír y te olvida de los problemas. Para mí los voluntarios de ella de ahora han sido fundamentales en la etapa que mi hijo pasó en este hospital. Es una persona humanitaria. Digo yo, está en todos lados ayudando a los que él puede. O sea que ejempla de eso es Hay Po. Adiós, Carmela. Adiós. Hasta luego. Adiós. ¿Yay? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces aquí? ¿A despedirte? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? ¿Qué te vas a ir sin desinar? Me acuerdo que una vez estaba... Le digo, ¿yay, cómo estás? Y tal, me dice en Berlín. Digo, ¿qué haces en Berlín, joder? Fue un merendazo, ¿eh? Ah, sí. Fue un merendazo. Yo creo que hoy se ha pasado tres meses en Tailandia. Reconozco que les dedico poco tiempo, pero cuando lo tengo ellos son... ¿Se aprovecha a mí, o no? Son los que me ayudan a mí, realmente. Cuando tengo un problema, al final son ellos los que me sientan, me aconsejan, me espabilan y... Que se aguante. Va, 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 va. Tan linda. Te acuerdes de nosotros en el tiempo que estés allá. La llevaré, la llevaré. Muy bien. Identificaré quién es cada firma. Sí, y aquí tienes. Oh. De nuestro grupo de teatro, Calle Duenas. Calle Duenas. Para que nos lleve siempre contigo. Me lo llevas, vale. Gracias. Les aviso cuando llego, lo subo a Instagram. Bueno. La familia. Hola, Johnny, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Vas a comer? No, no me da tiempo, pa. ¿Que no te da tiempo? ¿Que no vas a comer nada? No, no me da tiempo, si no no llego. Comete una manzana, un cafecito, ¿quieres? Café, si lo estás haciendo ya, si no, no termina. Estoy preparando la cafetera que se hace en cinco minutos. Venga, vale. El día tiene 24 horas y ya lo hace en 42. Exagerado para hacer las cosas, siempre tiene tiempo para todo. Yo no sé dónde lo saca, porque siempre tiene tiempo para todo. Pero así todo, dices tú, ¿y cuánto duerme? ¿Cuánto descansa? Después, el día que descansa, está dos días durmiendo. O acostado, porque no sé si duerme. Como estos son, un poco. Tanto para los estudios, como para el trabajo, responsable. Desde pequeño, antes de ir al colegio, dejaba la cama hecha. Bueno, no vamos a contar aquí a las irresponsabilidades. Pero bueno, es que ahora no lo hace, porque ahora no tiene tiempo. Ah, eso. Es que no tiene tiempo. A mi más cara, cuando interpreto a mi gran amigo Pico, me llevo siempre esta nariz en la maleta cuando voy en mi viaje solidario. Es impresionante la cara que esos niños ponen de felicidad y como mandillo a las mismas enfermeras. Dice, es que tú, en media hora que estás con los niños, le das más vida que nosotros en una semana dando un medicamento. Como él, no hay dos. Generoso, más de la cuenta. Para eso no hay límite. El esfuerzo y la bondad es cosas que... que sale de casa. El esfuerzo y la bondad es cosas que... para te amar. Antes de ti, solo existí cansado y sin nada para dar. Gambia, como cualquier otro país africano, es un lugar donde la sonrisa de los niños engancha. Es mi día a día. Si no es en Gran Canaria, pues en Tenerife, si no en Gambia, en el Sáhara, pues donde haga falta. Siempre que se pueda ayudar, no hay sitio donde elegir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido. Llegué, llegué, que es lo importante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te sorprende el aguante que tienen al dolor. Puedes meter ahí bisturí o pulgar en la herida, que te aguantan. Te aguantan y te sonríen. Las curas que hacemos aquí están mucho más infectadas, más complicadas de curar, aunque son pieles súper buenas, pero sí llama la atención. Allí cualquier pequeña incisión, pues los padres rápidamente llevan a los chiquillos a un centro de salud. Aquí no. Aquí ya cuando vienen estás sobre infectadas y te sorprende. Parte de mi tiempo lo dedico a estar en el dispensario, haciendo curas en conjunto con mis compañeras, con enfermeras o con médicos que vengan. Y si me sobra un ratito, pues cojo la nariz y aprovecho al payaso Pipo para repartir algunas sonrisas y que ellos me regalen a mí las suyas por las clases del colegio. Están todo el tiempo regalándote sonrisas. Todo el tiempo. Estoy en grupo en Canario, en voluntario por Asira, en Farmero. We need lots of people like Johnny in order to exchange ideas, for example, with the local north. So we need people like Johnny to come here so we learn from them and I'm so there to learn from us. Me emociona escuchar los imajas de gente como ellos que son un claro ejemplo de ayuda. Que alguien como él diga que necesitamos más personas como yo, pues parece un gesto de humildad tremendo. Hace falta más personas en el mundo como ellos. Y dos, machi, Johnny, cachabra. ¡Oh, yeah! Aquí hay muchísimas cosas por hacer. Principalmente el reparto de arroz o de aceite, donde podemos ayudarles bastante. Con un pequeño saco, pues ellos pueden hacer comida durante varios días. Van descalzos. La mayor cantidad de heridas que hay es en los pies. Entonces el calzado, el reparto del calzado es primordial aquí. Y mejor calzado cerrado porque ellos, claro, se hacen una herida, después vienen a correr aquí por toda la tierra y la tirita se va a la tierra. Bien es admirable la capacidad que tienen para sobrevivir, para vivir el momento, para enfadarse y sobre la marcha perdonarse y seguir jugando. Son un ejemplo. Siempre que tienen algo te lo comparten. Ayer estaba un chiquillo con un paquete de palomitas, de roscas, y nos dio a todos. Ellos no tienen casi cosillas para comer y te daré una roscas. Toma, pati. Lo cambiamos, al igual que los canarios, vamos a una temperatura bastante lenta. Bastante lenta. Yo no sé si es que están disfrutando de lo que están viviendo o es que nos va a llevar un ritmo mayor. La propia asociación nos va indicando quiénes son las familias con más necesidades. Entonces, en base a eso, pues, hacemos el reparto de arroz y de aceite. Pero es muy complicado, muy complicado, y nosotros desconocemos cuáles son las familias que más necesitan. En esta comunidad todo se conoce. Nos facilita el trabajo porque llevamos a tiro hecho con el reparto. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu hombre? Esto es para ti. Gracias. Bienvenido. Gracias. No tiene mucho que comer, y más si lo comparamos con la variedad de alimentos y la facilidad para comprarlo. Y no tienen el dinero suficiente como para eso. Entonces, estos pequeños sacos, pues, les facilita la comida para un tiempo, para una semana, para unos meses, junto con el aceite. Los pequeños alimentos que nosotros podemos dar, nosotros venimos y ellos son capaces de sacarte la bandeja y ofrecerte lo que están preparando. Es maravilloso. ¡Eh! Ellos están recogiendo aguas y luego con la carretilla son medio de transporte para llevarlos a las casas luego. Son unos currantes tremendos. Lo mejor de ellos es que van currando y divirtiéndose al mismo tiempo y jugando, lo que nunca deben dejar de hacer. Jugar, jugar y jugar. Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la 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 la. ¡Eh! ¡Eh! ¡Yoni de la grama! Cuando estuve en octubre con ellos, y ellos me estaban llamando Yoni, Yoni, y una compañera me gritó, ¡Yoni, te reclaman! Desde ese día, ya no me llaman Yoni, sino Yoni te reclaman. ¡Eh! 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 Solo por esto merece la pena mi forma de vivir. En este programa siempre nos ha gustado viajar, noveleriar nuevas culturas, conocer a canarios que viven en la otra punta del mundo y descubrir a noveleros que hacen cosas importantes en lugares recónditos. A lo largo de estos seis años y más de 200 programas, hemos visitado Cojan Lápiz y Papel porque la lista es bien larga. Madrid, Cádiz, Sevilla, Valencia, Galicia, las Islas Baleares, Londres, Nueva York, Senegal, Cabo Verde y hasta el lejano Mozambique. Bueno, y concretamente en esta última temporada, un país que nos robó el corazón, Gambia. Un corazón más grande que toda África tiene el primer protagonista de esta noche. Carlos es una de esas personas gracias a las cuales te reconcilias con el mundo y te animas a seguir confiando en la especie humana. Ya el nombre de su asociación, Solidarios Canarios, le otorga poesía a la maravillosa labor que desarrolla Anel y sus compañeros en Gambia. Todos ejercen de padres, de educadores, de entrenadores, de árbitros y sobre todo de maestros porque imparten clases de igualdad, de generosidad, de tolerancia y de amor. Como el que siente Carlos por sus hijos, uno canario y otro nacido en Etiopía y con el que habló a través del móvil frente al equipo de noveleros. Hasta nuestro operador de cámara lloraba detrás del objetivo. Y si Carlos es todo corazón, Jonathan, Johnny para los amigos, es directamente un ángel caído del cielo. Un ángel con bata blanca y nariz roja que sabe de medicina, pero mucho más de sonrisas. Otro gran ejemplo de que en Gambia todo cambia. Bueno, en realidad, lo cambian personas como ellos y como los gambianos que hemos conocido y nos han recibido con los brazos y los corazones abiertos de par en par. ¿Saben una cosa? Que en la temporada que viene estamos dispuestos a seguir viajando, sobre todo para seguir conociendo historias tan bonitas como las de hoy y poder juntárselas a ustedes. Buenas noches, noveleros. Hasta la semana que viene. Benditos canarios que reparten su solidaridad por el mundo. Hay que ver qué pena más grande, cómo está el mundo. Todo es un montón de necesidades. En África, en África esos niños hay, en esos desiertos, pasan su calamidades. No siento hacerlo desde los de África y ahí los de aquí. Sí, pero allí, allí aquello es una pena muy grande. Pero hay que ayudarle a la gente que va, porque va mucha gente. Porque aquello allí es más grande y es distinto. Y vamos a buscar, ayuda, ayuda. Ya hay mucha gente. Van mucha gente, ya se van. Sí, allí hay mucha gente. Se van para allá y después se ven con las necesidades grandes. Hasta la semana que viene. y no se olviden de ayudar. Noveleros.